Un día como hoy, del 2001, un 8 de junio, nos acompañó como conductor Jorge Ramos. Durante todo el show tuvimos la oportunidad de verlo como nunca antes, el reconocido periodista. Estamos seguros que las imágenes que les vamos a mostrar solo han sido posibles aquí en Despierta América. ¿Qué tal si vamos a ver cómo se retó a Jorge Ramos en el 2001? Y hasta arriba hay un timbre que vamos a tocar. ¿De acuerdo? Vámonos. Alejandro Malagor, tú dices. Fernando está tomando la delantera. Están ahí, cabeza con cabeza, señoras y señores. No se sabe, no se puede determinar. Dios mío, todo es emoción, todo es emoción, todo es energía. Ahí va, ahí va, miren. Miren, Fernando se está quedando atrás, señoras y señores. Las patritas. Fernando, gole. Apoyo total de su equipo. Ahí está, Fernando está ganando. Fernando está a punto de llegar. Ha llegado. Llegaron. Fernando Arau ha ganado, señoras y señores. Esto ha sido una cosa. No acta para cardíaco, señoras y señores. Fernando, ¿estás bien? Fernando, Fernando, unas palabras. Gracias a mis patrocinadores. ¿Estás bien? ¿Qué sientes? ¿Qué emoción? ¿Cómo fue todo? No es tan fácil. ¿Qué emoción que sentiste? Espérate, espérate un momento. ¿Qué nos puedes contar, por favor? La experiencia fue maravillosa. Siento que mi compañero me hizo trampa. No sé. ¿Quién ganó, eh? Ganó. Llegamos igual. Sí, sí, sí. Fue un momento emocionante. No, acta para cardíaco. ¡Qué divertido! Oye, Jorge Ramos, bien trans, así, tratando de patear. Sí. Por debajo del agua, tratando de patear o de bajar. Qué divertido, porque aquí a Jorge Ramos es donde lo has visto como nunca, ¿no? Oye, qué increíble. Y qué joven. Pues está igual. Ah, está igual desde el caso de joven. No, está igual, porque está igual, pero sí se ve, pues, oye, pues, hace... 16 años. Oye, ¿y vieron quién estaba ahí? Era Alexandra Malagón, que es la esposa de Gilberto Santa Rosa. O sea, Alexandra Malagón era reportera de Despierta América. Trabajó por mucho tiempo aquí y de vez en cuando venía como conductora. Buen Gilberto. Sí, le mandamos un beso, claro. Nada como recordar, señores. Recordar definitivamente es vivir.